Miren bandera, vamos a hacer la sopa de mariscos Con esta cabecita de pescados No sé si recuerdan que el otro día yo hice unas postas de pescados fritas Y me guardé las dos cabecitas Porque se las vamos a poner, le van a dar sabor, ya está limpio Esto igual lo guardé, son dos jaibitas Le daba un sabor riquísimo Esto es menos de medio kilo de camarón Sinceramente con poquito vamos a comer rico Estoy cociendo por acá porque esto es aparte Aquí estoy cociendo el pulpo y el caracol Porque esto es muy duro y esto tiene que llevar una consistencia blanda Entonces le vamos a poner su chile guajillo Sus jitomates, cebolla, ajos Un poco de pimienta que tengo, hay un sazonador muy rico que tengo por cierto También Y le vamos a poner estos dos filetitos de pescado Que por cierto los estoy sellando porque si no los sello Se nos va a desbaratar en el caldo Entonces esto tiene que ir bien selladito Bien, bien selladitos Para que no se nos desbarate en el caldo Y ahorita le voy a poner a licuar La, el chile guajillo y todo Y para que agarre una consistencia Para que si espesa le voy a licuar Voy a freír una tortilla La voy a hacer una tostada, la voy a licuar Y la voy a colar en el caldito Para que salga muy rico Pero como aquí no tengo el pasote Le voy a poner cilantro y un poco de hierbasanta O jaco, o momo, no se como le llamen ustedes por allá Para que salga rico Entonces ahorita voy a sellar el pescado Y en ese mismo aceitito voy a freír los tomates Un poco de cebolla El chile guajillo Y unos ajitos Ahí mismo lo voy a hacer para licuarlo Licuarlo todo junto con Todo, todo lo que lleve Eso, sellarlo O sea Una media, media, media Y listo Vamos a meter un chile de serranito Al igual para que agarre sabor Y ahorita van a ver bandera Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Ahí se está cociendo bandera Miren Esto lo vamos a licuar con un diente de ajo Ahorita lo vamos a poner todo Aquí Aquí vamos a ponerlo todo Bandera, miren Ya le puse el chile licuado Con los tomates Un ajo Le puse dos chiles guajillos Y este Ya le voy a poner aquí el pulpo Miren Porque el pulpo ya se Ya se coció Ya el pulpo ya está cocido Esto ya no lo necesita nada Ya Solamente lo que voy a hacer ahorita Que esté hirviendo esto Es a este Voy a agregar los camarones Y voy a De que estoy hirviendo esto Bien hirvido Ya voy a agregar La jaivita Para que se coza bien Los camarones Y el pescado Ah y el filetito Porque esto se coce rápido Esto es rápido Y les comento Bandera Que esto Esto Lo colamos Para que no saliera todo Chichurudo Chichudo Como le dicen acá Lo colamos Lo que más que pudimos Y este Así va a quedar La sopa de mariscos Ahorita lo verán Que esté listo Como Como sale la sopa de mariscos Le puse Como les repito Jitomate Cebollas Le puse ajo Le puse Le voy a poner jaco Jaco es una hoja de momo Que tengo aquí en el refri Ahorita lo van a ver Lo compré Y aquí lo guardé Esto es el jaco O el momo No sé como le llaman ustedes Para que le dé sabor al caldito No lo lleva No quiere decir Que ustedes lo van a poner Si no quieren Pero pues a mi me gusta El sabor El aroma Y como no encontré Pasote Le voy a poner Cilantro El que tengo aquí Por eso Pero ese es cuando ya está hirviendo Para que ya agarre todo su sabor Ahorita vamos a hacerlo todo Y ahorita lo van a ver Cuando le esté poniendo El pescadito Eso lo sellamos Eso también tantito Lo sellamos Para que no se nos desbarate El pescado Los camaroncitos La jaiba Y vámonos Ricky papá Bandera Miren así quedó El caldo de mariscos Aquí le puse El cilantro Y pues ya está Miren los camarones Ya están Ya están los camarones La jaiba Ya está también Listo Y pues Todo lo que lleva abajo Es pulpo Miren Pulpo Caracol Y ya está la Allá en Veracruz Le dicen Cazuela de mariscos O sopa de mariscos Y esta receta Pues sinceramente La La vi La vi una vez Yo allá En Veracruz Y esta vez Que fuimos A Cuauhtitlán Yo dije La probé allá Estaba riquísimo Entonces yo dije Vamos a hacerlo Ahorita ya Le voy a meter Un chile serranito Así Paz Y el momito Que es este Y vámonos Ricky papá Esta si se mete Miren Miren Eso si se mete Para que le de un sabor Riquísimo Sale bandera Ahí nos estamos viendo Miren esta ¿Qué tal está la comida Fredito? Unísima Está riquísima Está riquísima Deliciosa